Por los cuernos, de su vida o de bajada El tiempo es también que amor y nosotros Nos mandamos de pasada Que realmente la posibilidad que quieres usar Pusita todo volumen, ya que el mundo está al revés Se me puede acabar, el mundo es frío A lo que te guste, a lo que te fresca, a lo que te dé Tu regalada gana Porque no sabemos en qué momento La vida se nos acaba Y se parece que vamos pasando por la patata Viendo a los muchachos Y de ahí le voy para acá, vamos a copiar Pero sobre todo usted, ¿verdad? Y de ahí le voy para acá 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 Gracias.